Hola, hola mis amigos, un gusto reencontrarnos nuevamente, tal como les prometí, la actividad del Día del Trabajador, este 1 de mayo, el cual estamos celebrando, trabajando, gracias a Dios, tenemos esa fortuna, les decía que íbamos a compartir todo lo sucedido en nuestro canal de YouTube, allí Esteban Kosurich, ya había pasado Marcelo Corbalán, estaba Gustavo Ventureira, estaba Alberto González, bueno, los iría encontrando en el campo de juego, que tuvo una gran, gran presencia de jugadores para esta primera fecha del ranking Open Sports, 2023 en el Sierra de los Padres Golf Club. Gran, le digo, se superó ampliamente los 120 jugadores, un hecho importante y un día, un día genial, un día bárbaro. Máxime, si tenemos en cuenta que veníamos de un sábado muy lindo, un domingo que se complicó, el sábado con un poco de viento, es cierto, pero no fue problema, estuvo muy buena la temperatura, el domingo cambió y bastante, a pesar de que se jugó torneo de principiantes en el Sierra de los Padres, con una presencia también muy, muy buena, y previsto para este 1 de mayo, para el 1 de mayo, el inicio del ranking Open Sports, con buena cantidad de jugadores. Y estamos observando aquí al equipo que habían formado Santiago Morúa Cariak, Nicolás Pati, Matías Peralta y Gonzalo Tobler. Aquí Nico Pati. Era la guñada, dos pelotas, para jugar este ranking Open Sports, la primera fecha. Aquí lo tenemos a Santi, el zurdo, también ya preparándose para Villa Gesell el próximo fin de semana, para ver si puede estar allí mezclado en el campeonato de menores de la Federación Regional de Golf Marisierras. Aplausos, aplausos y nadie aplaudía, no había caso. No hubo aplausos. Seguimos registrando más imágenes, la capitana Liliana Blasevich, que se aproxima, pero resta aún y Juan Manuel dice déjenme a mí que yo acá esto lo logro. Y estuvo cerca, estuvo cerca. Estaba Paula Galé y Teresa Pati. Así estaba conformado el equipo que estamos observando en este momento. Hicieron vueltas de 67 y 71 para finalizar con 138 golpes. Tenía un pastito abajo de la pelota. Tenía que se queda corta. Observan atentamente sus compañeras. Y se complicó por allí. Bien, les cuento quiénes sí cumplieron el objetivo, porque ganaron con un score de 124, vuelta de 65-59. Y el equipo estuvo formado por Juan Pablo Gramático, Mariano Miguel de Pablo, Darío Luján Divito y Ricardo Favarotto. Ellos fueron los ganadores de esta primera fecha del ranking Open Sport. La segunda posición para Hugo Altamirano, que lo crucé cuando llegaba al club. Habían salido a las 8 de la mañana, ya estaban finalizando. Ya habían finalizado, no estaban, sino que habían finalizado Hugo Altamirano, Miguel Ángel Weimler y Ni se llama Leonardo. Ellos hicieron vueltas de 61-64 y finalizaron con 125. Allí Dante Moyoni, el Tiki Moyoni, que por el momento lo tenemos afuera del golf. Se ha puesto a jugar al básquet desde hace ya un tiempo. Lo está disfrutando. Está en unión. La está pasando muy bien, pero yo descuento que en el tiempo vuelve. Así que hay que esperarlo. Por el momento está en otra actividad. Continuamos. Con 125 también, Rodolfo Filiberti, Eduardo Juárez, Santiago Saudino y Fernando Fabián Oliveri. Después se ubicaron Maya Sabrina Bozzo, Cristina Nelly da Plena Feta, Cristina Orma Echea y el capitán del equipo, Adrián Ocampo. Hicieron 57-68, las cosas se fueron para arriba aquí, y finalizaron con 125 golpes también. Muy, muy bien. 126 para Carlos Tione, Esteban Suave, Martín Nahuel Rodríguez y Marcelo Cerfati. Algunos de los resultados que se fueron registrando en esta primera fecha del Ranking Open Sport, que insisto, tuvo una muy buena cantidad de participantes. Angelina Oliveri, que estaba con Renzo Leofanti, Dante Leofanti y Santiago Tobleri. Y ya vieron ustedes el approach de Renzo, había sido muy bueno desde un lugar que pensé que se le iba a ir afuera a la pelota y estuvo bárbara. Y lo mismo hizo Santi Tobleri, muy, muy buena pelota. Dante, aquí cerrando por el 6. Y a continuar, a ver si se podía mejorar. Ya ven ustedes la vista excepcional de la sierra. La salida del 10 de Mónica. Y para donde miraba, encontraba jugadores. Rumbo al 18. Muchas visitas. Esto también es importante resaltarlo porque lo estoy mencionando últimamente en cada uno de los clubes que voy visitando, haciendo este trabajo de tantos años. Siempre encuentro visitas. Y eso me encanta porque quiere decir que algo se está haciendo bien. No sé qué exactamente, pero algo se está haciendo muy, muy bien. Porque eso le trae divisas a la ciudad. Siempre insisto en esto. No se olviden, más allá de un deporte que a usted le pueda gustar o no, le deja dinero a la ciudad. En gastronomía, en hotelería, en servicios. En servicios. Y trabajo para los clubes. Así que es muy, muy importante. Por allí, buscando dónde estará mi pelota, me parece, ¿no? Y más atrás venía Carlos Rodríguez. Allí lo tenemos también, observando a ver dónde podía estar la pelota que había golpeado. Efectivamente, buscando pelota. Pero por acá debe estar. Y por allí se detuvo porque aparentemente la ubicó. Efectivamente. Y Tony Manso lo acompañó. Alberto González. Se había desviado un poco hacia la derecha. Dijo, pero vamos a acomodarla. Perfecta. Muy buena, Alberto. Estaba con Gustavo Dip Ventureira, como les dije al comienzo de las imágenes. Esteban Eduardo Kozulich y Marcelo Corbalán. Que hicieron 69, 65, 134. Lo que vi que aprovecharon, bárbaro. A ver, Esteban, cómo la dejamos cerca de la bandera. La detengo ahí, sí. Perfecto. Bien. Bárbaro. Marcelo. Buena también. Bueno, este fue el equipo que estuvo en la primera fecha del Ranking Open Sport. Gustavo Dip. Que dijo, la dejo cerca de la marca de Corbalán, pero era más acá. Pero tuvo un buen día de juego, Gustavo. Gustavo. Esteban le dio unas indicaciones a Alberto. Y Alberto cumplió. Y ahora todos lo miraban a Esteban. No vamos a ganar nada, pero que nos divertimos, nos divertimos. Bien, le comenté que vi que había jugadores visitantes y tuve la oportunidad al finalizar de grabar de ubicarlos allí ya saliendo del club y estuve conversando unos minutos con ellos brevemente para, bueno, conocer qué tal les había parecido la cancha, cómo la habían pasado, si habían estado solamente aquí. Así que estaremos compartiendo esa nota. Ah, campeones son, qué bárbaro. Se armó un torneo interno, viste. Pablo, dale, que te estás filmando, Pablo, dale. Mañana salís en flow, dale. Mañana salís en flow. Ahí trae la copa. Cuéntenme, ¿de dónde vienen? De Escobar. De Escobar. ¿Cómo llegan aquí? ¿Cómo se enteran de la sierra? En realidad, Ken decía que estaba en esta cancha, sabíamos que existía. Comentarios de otros golfistas, amigos. Así que fue todo un desafío, venir a ver si resultaba o no. Hermosa cancha. Una cancha hermosa. Una cancha hermosa. Él fue el que ganó torneo. Difícil. ¿Cuánto hiciste hoy? Hoy hice 51. Igual, yo jugo solo. Pero jugo con 14 candidatos. ¿14 de candidatos? Sí. Pero jugamos los dos. Acá está, este fue el otro. Yo fui el que lo ayudé. Yo lo acompañé llevando los palos. Un par de hoyos. Uno ladri. Bueno, me alegro que le hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que les haya gustado el club. La idea nuestra siempre es difundir el golf de nuestra región. Así que, bienvenidos. Bueno, gracias. Lunes. 22 horas en el Flow 525. Listo. Ahí estaremos. ¿Qué otros clubes han visitado de la ciudad? Fuimos a Cantilados y fuimos a la Catedral. Ajá. ¿En la Catedral también? Sí, también. ¿Ahí sufrieron un poco más o no? Sí, sí, sufrieron un poquito más. El frío y el viento. La lluvia. Creo que nos fue más fácil. Pero la pasamos lindo. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Buen regreso. Muchas gracias. Gracias, eh. Unger, transporte y logística, moderna flota, amplia experiencia, localización satelital por GPS. Unger, tu transporte de confianza. Monseñor Zavala 445, teléfono 0223-470-3773, Mar del Plata. Me gusta disfrutar el hoy, mientras planifico mi futuro. Vos tenés planes. Nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Infórmate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Alimentos naturales, alimentos del mar. Puglisi, toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi, Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476, teléfono 493-9603. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo. Frigorífico Máximo.com.ar Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Tiene mala fama, pero la verdad que es hermoso. Es hermoso. Bien, Paez, lo tenemos allí, en este approach impecable. Impecable. Bien, estamos en el Club Mar del Plata de los Acantilados. Estas imágenes corresponden al día sábado, bien digo, sí, al día sábado, cuando estuve, bueno, caminando allí por la laguna. Buena parte hemos puesto en el otro programa y de las imágenes que logré y otro poco estamos compartiendo en este lunes para brindarle la información de lo que sucedió en esta jornada. Gracias. Y le cuento que el equipo que estuvo conformado por Ana María González, Patricia Irene Di Tore, Liliana De Peral y Mercedes Muando fueron las ganadoras con 210 golpes. Segundo lugar para Alejandro Fernández, Alejandro Oscar Paez, Andrés Fernández y María Jorgelina Buoso, 212 en la segunda posición. 215 para Pablo Bianchi, María Alejandra Espina, Alberto Florio y Mariela De Rosa en la tercera posición. Con 216, Ricardo Santiago Huelan, María Cristina Hudnik, Raúl Casenave y Domingo Héctor Vega, que totalizaron 216 golpes y se ubicaron en cuarto lugar. Con igual score, en la quinta posición están Marcelo Alejandro Moreno, Eduardo Valliarino, Marisol Berenjeno y Juan Martín Santiago. Seguimos con 216 golpes. Tenemos a María Mónica Piovano de Pernice, José Luis Abete, Edgardo Gustavo Pernice y Vilma Jordan, como les decía, con 216. Con 218, el equipo conformado por Mosa Cintia, Francisco Tolosa, Silvia Adriana Branda y Jorge Armando Salgado. Vamos a continuar ahora con 220, Zoe García Cuenca, David Germán García, Gladys Tomás Acuenca y María La Graciela Balado de Berri. Mientras que Paola Policiani, Adolfo Pelicano, Leonardo Gabriel Sturfeigen y Manuel Rodríguez también siguen con 220 golpes. Algunos de los resultados de este torneo Américas Team Championship, clasificación y que se llevó a cabo en esta jornada de lunes, primero de mayo, modalidad 4-ball y medal-aggregate. Pero las imágenes que estamos compartiendo corresponden a lo sucedido el día sábado. Jornada excepcional que la disfruté enormemente, a pesar de que por momentos las ráfagas de viento fueron muy, muy intensas, pero la temperatura fue tan agradable que se pudo disfrutar. Recuerden el hoyo en uno también que hubo de Gianfranco Di Julio en el 7 del medio con hierro 9 y lo acompañaban Manuel Murias, Víctor Franco y Santino Berenjeno. Se viene también actividad importante como el campeonato del club, el neto, 36 hoyos medal play, caballeros hasta 9.9, 10 a 18.9 y de 19 al máximo. Damas, una única categoría. Para los match clasifican 8 jugadores por categoría en caballeros y 16 jugadoras en categoría de damas. Y después también se viene un torneo muy, muy importante, la Copa Tradición. Ya se ha realizado, son 36 hoyos medal play, lo auspicia Karina Berenjeno. Una nueva edición, habrá concursos de approach en todos los par 3, habrá torneo de 9 hoyos medal play, sí, para los sin handicap el día domingo. Importantes premios y seguramente tendremos buen clima. Esto va a ser sábado 13, domingo 14 de mayo, habrá premio al hoyo en uno. En fin, premios realmente muy, muy importantes. Y estarán celebrando la Copa Tradición, 36 hoyos medal play. Recuerden que también en estas fechas se está llevando a cabo el ranking de mayores en Villa Gesell Golf Club. No sé cómo haremos para cubrir todo, pero trataremos de estar en las canchas de nuestra federación. En alguna de ellas vamos a estar seguros. Continuamos con más Hugo Golf. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado, con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet como el de Imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Imepo, construyendo futuro. Alimentos naturales, alimentos del mar. Puglisi, toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi, Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco, 2527. Sibiero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Atención, atención, hoteleros, gastronómicos, carnicerías y revendedores. Frigorífico Máximo, el mayorista de carnes de Mar del Plata en la zona. Te ofrece los mejores cortes de carne de novillo, cerdo, pollo, lechones, corderos y productos elaborados. Ventas por mayor de productos frescos con entrega inmediata. Media res, cuarto, codillo, parrillero, asado completo, pechito y carré de cerdo. Cortes envasados al vacío en caja de 20 kilos. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Sibiero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Neumáticos Gel Pamar. Distribuidores, neumáticos Dunlop y otras marcas. Alineación y balanceo sin cargo. Servicios de gobería, reparación de tren delantero y frenos. Neumáticos Gel Pamar. Champagnat 686, esquina Ayacucho. Continuamos en este recorrido de Hugo Golf. Nos ubicamos en Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club. Imágenes también que tengo del fin de semana y que no he compartido aún. Y me viene perfecto para esta jornada del Día del Trabajador y poder contarles que hubo una muy buena presencia de jugadores en Cancha Nueva. Ya a partir del martes estará habilitada Cancha Vieja para el torneo de los martes. Aprovecho y les comento que va a abrir a las 10 de la mañana el club, de 10 a 18, el día martes. Y la actividad que hubo en Cancha Nueva fueron 18 hoyos medal play. En la categoría caballeros scratch, el ganador fue Joaquín Rodríguez Consoli. Que hizo 4 verdis, 9 pares, a la ida 37, a la vuelta 35, 72 gros para la jornada. En segundo lugar, para Facundo Abad, también 4 verdis, 8 pares, 36 a la ida, 38 a la vuelta, 74 golpes. Con 75 se ubicó Marcelo Ignacio Lichi Dumic, que también hizo 4 verdis, 8 pares, 39, 36, 75. Ramiro Gil, 76 golpes, Pedro Isach, 77, igual score para Jorge Daniel Nigro. Mientras que Agustín Julián Shang finalizó con 78. Con 79 Sebastián Giorgio, Jorge Ignacio Casachi a 79 también, 80 para segundo Carlos Dávila Altuve. Pablo Zavala, 81, igual score para Alfredo Bolí. José Antonio Castor Oroma Echea, 84 y con 88 Federico Cardinal. En menos 8 a 9.9, aquí ganó Ramiro Gil con 71, le gana por desempate a Pedro Isach. Le sigue Sebastián Giorgio con 71 también y con 72 Jorge Daniel Nigro. La categoría de 10 a 16.9 para Guillermo Badaraco con 66 golpes, que le gana por desempate a Mariano Oscar Retrivi. Fernando Matías Zapiola finalizó con 70 golpes, 71 para Jonathan Diorio y con igual score Guillermo Fasano. Carlos Roberto Siri, 72 y con 73 Alberto Domingo Young. Resultados del medal disputado en el Día del Trabajador en Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club. En categoría Caballeros, de 17 a 54. No la pude pasar completa, Juan, en el programa anterior que hice para este lunes. Así que aquí va toda la serie del Green, ¿no? Agua. Y bueno, así fue. Les decía, 17 a 54. Juan Ignacio Fuscaldo fue el ganador con 66 golpes. Segundo lugar para Roberto Matiucci. La vuelta de Roberto con 68, bien. 71 para Federico Nahuel Pelati. Gustavo Falaschini, 71 también. 72, Claudio Guascone, que viene de hacer el hoyo en uno. 72 también para Ricardo Parodi. Vicente Cápola, 72 y ya con 73 se ubica Ricardo. Caíto Rosenthal, hace rato que no lo veo a Caíto y me alegra que esté jugando, bien. Guillermo Arts, también 73, igual score para Juan. Eduardo Pingel, que aquí lo tenemos renegando un poco, pobre. Había perdido la magia. Pero acá vamos de nuevo, acá lo vamos a solucionar. Después de Juan venía Alejandro Maegli con 74 golpes y 75 para Hugo Quinteros. Esa era, esa era la pelota. Bien, vamos a ir ahora a la categoría Damas. Les cuento aquí que la ganadora fue Irene Valdis con 75 golpes. Un Verdi, 6 pares. Ida, 42, vuelta 41. Gross, 83. El Handicap 8 la deja con los 75 que le mencionaba, bien por Irene. Me alegra, es la vuelta de una muy buena jugadora. Adriana Tagliaferri, que le había ido muy bien también el fin de semana. En segundo lugar con 75 golpes le gana a Irene por desempate. Después se ubica a Gabriela Contardi, 75 golpes también. 78 para Alicia Miranda y Gisela Gates, 79 golpes. En la categoría de 20 a 54, Nora Esther Lustig fue la ganadora con 67, seguida de Agustina Tirivelli con 68, 74 para Sofía Sackman Mendoza. Mientras que Claudia Elizabeth Castro finalizó también con 74. Y con 75, María de los Ángeles Echevez. Hay más resultados, pero hasta aquí vamos a llegar. El próximo fin de semana se va a jugar el torneo Los Pinos en Cancha Vieja, 36 hoyos medal play y los tradicionales Swift Takes aquí en Cancha Nueva. Bien, esta ha sido la actividad del Día del Trabajador y que hemos tratado de compartir y contarles con estas imágenes que corresponden al fin de semana. El final de Juan Píngel. Carlos. Muchas gracias. También muy bien. Cosme y Damián Poriri. Y así vamos cerrando nuestro paso por Cancha Nueva. Te falló la magia, Juan, hoy. No, te falló la magia. No, por ti, te letras. Te letras. Bien, mis amigos, con estas imágenes vamos a ir ya finalizando. Este, bueno, iba a ser un raconto, pero terminó siendo un programa prácticamente armado de punta a punta. Estas imágenes corresponden al torneo de principiantes que realizó el Sierra de los Padres Golf Club el pasado domingo. Sí, el domingo que parecía que se iba a llover todo, no llovió tanto. Alguna garúa por allí, pero estoicos estuvieron participando todos estos jugadores, principiantes. Muchos llegados a través de socios del Sierra de los Padres y una treintena o un poquito más vinieron desde CAMET, desde la Escuela de la Federación Regional de Golf Marisierras. Allí donde, bueno, a veces uno un poco en broma dice las lechuzas de CAMET y la verdad que estuvieron encantados. Los comentarios fueron muy buenos. Fabián Uliúa me decía, Fabián está siempre junto a Pablo Moyón y la gente de la Federación y me comentaba la emoción que habían sentido muchos de ellos al pisar por primera vez una cancha de golf propiamente dicha, ¿no? Si bien ellos tienen su pequeña canchita, esto es una cancha de golf. Dicen que la emoción fue inmensa. Así que me alegra que esto haya sucedido, que la Sierra haya logrado una vez más, bueno, convocar a familias, amigos que se acercan al golf. Muchísimas, muchísimas gracias también a la gente de CAMET, de la Federación, que hacen un trabajo estupendo. Muchísimas, muchísimas gracias y feliz Día del Trabajador. Nos veremos.